Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hinchazón de tobillos. Tenemos que resolverlo. Muchas personas tienen este padecimiento que se puede complicar, hay que resolverlo. Se puede evitar, por supuesto. Se puede atender. Hay que hacerlo desaparecer. Ese tipo de hinchazón que continuamente aparece en nuestros pies, en nuestros tobillos. Bueno, aunque generalmente no es un signo de problemas graves, pero sí puede estar relacionado con situaciones que pueden comprometer la salud del paciente. Bien, esto ocurre especialmente en las personas que se mantienen mucho tiempo de pie o caminando. Generalmente es por su ocupación, su trabajo, su profesión. Pero bueno, cuando la hinchazón de los pies se mantiene por menos de un día, digamos. A lo mejor no hay que mortificarse, hay que descartar. Será porque estoy de pie, será porque camino mucho. O bueno, se analiza, ¿no? Se descarta. Pero ya se aparecen algunos síntomas, no desaparece después de un día. Y esos síntomas que acompañan a la hinchazón de pies, de tobillos, es el dolor. Es un enrojecimiento que puede ser intenso. O ya hay dificultad para caminar, hay molestia. Bueno, puede indicar algún problema. Puede indicar también una lesión. Puede ser la presencia de un erguince. También puede ser una infección. En casos más graves puede ser una trombosis. Pero bueno, recién empieza a aparecer la hinchazón, hay que resolverla. Ahora, en el embarazo esta situación es común, ¿no? Por lo general se relaciona con los cambios a nivel del sistema circulatorio de la mujer. Y en muy pocas situaciones es un signo de que está ocurriendo algo malo con la gestación. No. Diríamos que es regular que ocurra esto en la mujer embarazada. Pero vamos a analizar en el caso de las personas que presentan hinchazón de pies y no es esta su situación. Por ejemplo, platicábamos de que puede ser una mala circulación en las piernas. Esta causa es muy común, de que se hinchen las piernas, los tobillos. Ahora, se entiende que generalmente surge, al final del día, en las personas adultas, gente de edad o embarazadas. Esta mala circulación, aunque no provoque dolor, puede causar una incomodidad. Similar a tener los pies más pesados o llenos de agua, de líquido. La mala circulación, entonces, en las piernas es un proceso que también puede ser, ¿no? Debido al envejecimiento de las venas. Cuando uno no se cuida, no se tonifica las venas, sufren un envejecimiento, ¿no? Deterioro. Las hace menos capaces a estas venas, el organismo. Las hace menos capaces de empujar la sangre de vuelta o de retorno al corazón. Por eso es que la sangre se va acumulando en exceso, en la parte baja, ¿no? De nuestro cuerpo, cuando estamos de pie, en los pies y las piernas. A veces sentimos alivio cuando, después de la hinchazón o cuando tenemos la hinchazón, nos recostamos y elevamos las piernas por encima del nivel del corazón. Pero bueno, lo que hay que hacer es fortificar, ¿no? Recuperar la elasticidad venosa. O sea, hacer mejoras circulatorias para que esto por sí mismo no tenga que preocuparnos, ¿no? También pueden ser torceduras. Cualquier tipo de lesiones o golpes ahí en el tobillo nos puede provocar hinchazón. Pues generalmente se acompaña cuando es por torceduras o otras lesiones. Hay dolor, hay dificultad para mover el pie. Y luego se nota, ¿no? Donde impactó el golpe. Hay un color rojizo en la parte, pues que fue golpeada, que fue lastimada. Una de las lesiones más comunes, pues es el esguince. Eso ocurre cuando se apoya mal el pie. O si se sufre de un golpe en la parte, pues es un esguince. En esta situación, los ligamentos del tobillo se estiran en exceso, ¿no? Nos apoya mal el pie, nos gana el peso del cuerpo y pues no lastimamos el pie. Surgen pequeñas fisuras que acaban iniciando el proceso de inflamación y eso conlleva el surgimiento de la inflamación. Y sí, muchas veces va acompañado por dolor, por manchas moradas o dificultad para caminar o mover el pie. Bueno, a veces esta situación puede ser confundida con una fractura, pero más bien, en general se trata de una torcedura. Bueno, habrá que atenderse, ¿no? Habrá que vendar el tobillo un poco para mantenerlo en reposo y utilizar las plantas, por supuesto. Tenemos las plantas adecuadas para que se deshinche rápido, para que se reestablezca la normalidad en el pie que no esté tan hinchado. Bueno, generalmente lo que hacemos en estos casos es utilizar nuestras plantas con agua caliente, con agua fría, o bien directo, mientras estamos tomando el té, lo que llamamos pediluvios y maniluvios. En este caso, pues, aunque el procedimiento también abarca las manos, esto es si también están hinchados, andamos indagando, ¿no? Bueno, que es lo que ocurre porque tenemos los tobillos hinchados y resulta que las manos también están hinchadas. Bueno, se procede a hacer el compuesto vegetal, o sea, la mezcla de plantas y se utiliza, ¿verdad?, para meter los pies. Alternamos con agua fría. Un rato y un rato. Se deshincha rápido. La visión, pues, se restablece la normalidad del movimiento en poco tiempo. Porque estamos aprovechando la planta de los pies o la palma de las manos. Si las manos también están hinchadas, también se puede hacer lo mismo. Se puede meter en agua. En unas bandejitas, en unas tinitas propias para las manos. Se hacen alternancias también. Y esto nos va a permitir que se reactive la circulación y que también se normalice, pues, que se desinflame, se deshinche. Pueden ser las venas también. También puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? Es común en la gente de edad. También se debe, decimos, al envejecimiento del corazón. Si es que no lo cuidamos, si es que no lo tonificamos, si no tomamos nada para favorecerlo, pues, el paso del tiempo va haciendo también estragos en él, lo va debilitando. Entonces, no late igual, ¿no? Le falta fuerza. Ya ocurrió un envejecimiento del músculo del corazón. Y pasa a tener menos fuerza para empujar la sangre. Y por eso se nos queda acumulada la sangre en las piernas, en los tobillos, en los pies. Esto es por acción de la gravedad. Lo que está abajo se queda abajo. Si no se puede drenar hacia arriba porque falta fuerza al corazón. Bueno, generalmente cuando esto sucede, la persona padece de cansancio excesivo. Sensación de que le falta el aire. Sensación de que tiene opresión en el pecho. Bueno, habrá que utilizar en el recurso que estamos ahorita elaborando las plantas que son tónicos cardíacos, tónicos venosos. Puede ser una trombosis también. Ocurre cuando hay un coágulo que se desprende, ¿no? Que se forma. Y que, pues, tapa una de las venas de la pierna. Por eso la sangre no consigue regresar. Ahora está tapado el conducto. Se acumulan las piernas, se acumulan el tobillo. Puede haber más sensaciones, ¿no? Más síntomas. Dolor, sensación de hormigueo. Enrojecimiento intenso. Fiebre baja. Sí, eso es importante saberlo, ¿no? Si estamos viendo un signo, ¿no? Un signo es lo que podemos observar a simple vista. Bien hinchado. Tobillo hinchado. Bueno, ahora tenemos que ver los síntomas para determinar qué es lo que está ocurriendo. Ya mencionamos, puede ser un trombo, o sea, un taponamiento. Se acompaña con dolor, sensación de hormigueo, enrojecimiento muy intenso y la fiebre, ¿no? Que puede ser baja, no necesariamente fuerte, ¿no? Bueno, también lo que nos ocupa es cuando hay problemas en el hígado, hay problemas en los riñones. Además de los problemas del corazón, pues puede haber alteraciones en el funcionamiento de los riñones, en el funcionamiento de nuestro hígado. Eso también causa hinchazón, no solamente en las piernas, los pies y los tobillos, sino puede ser un hinchazón en el resto del cuerpo. Bueno, en el caso del hígado, ocurre debido a que disminuye la albúmina, que es la proteína que ayuda a mantener la sangre dentro de los vasos. En el caso de los riñones, la hinchazón va a surgir porque los líquidos no son eliminados adecuadamente por la orina, o sea, hay retención de orina. Sí, están mal los riñones. Entonces, habrá que observar, ¿no?, cuando esto sea, de que se acompañe, qué síntomas hay. Disminución de la cantidad de orina, lo que vamos a notar, ¿no? Hinchazón de la barriga, la piel, tener los ojos amarillentos. Nos está diciendo que hay problemas de hígado o de riñón. Puede ser una infección también, ¿no? Hay que ver en qué casos. La infección que se asocia a la hinchazón del tobillo ocurre cuando existe una herida, ¿no?, en la región del pie o en la pierna y no se está tratando adecuadamente, no se está resolviendo y acaba infectándose. Esta situación sabemos que es más común en personas con diabetes, que de por sí tienen problemas para la cicatrización, porque la infección llega a veces con prontitud, si es que no se atiende a la persona con oportunidad. Entonces, cuando la persona tiene diabetes, que no está controlada y sufre cortes en los pies, no lo sienten, ¿eh? Puede estar una piedrita en el zapato, una grapa, algún objeto que está lastimando y no lo sienten por la misma enfermedad, no son sensibles. Entonces, la destrucción de los nervios de los pies por la enfermedad evitan o no permiten que la persona se entere de que se está lastimando con la costura del zapato o, no sé, ya se cortó por ahí y no lo distingue porque no le llega el aviso de que tiene una lesión, tiene una cortada, una raspadura, se puede llegar a infectar. Y así vamos analizando, ¿no?, todos los puntos para saber por qué tenemos esta situación en la cual tengo una hinchazón de mis tobillos, de mis pies. Puede ser una insuficiencia venosa también, ¿por qué no? La hinchazón entonces de mis pies, de mis tobillos, puede ocurrir cuando se presenta una insuficiencia venosa. Es cuando la sangre de los miembros inferiores presenta dificultad para retornar al corazón. Ya ven que dentro de las venas existen unas pequeñas válvulas. Esas válvulas ayudan a direccionar la sangre hasta el corazón en contra de la fuerza de gravedad. Pero cuando estas válvulas se debilitan, ya no son tan eficientes. Por lo que la sangre se acumula en las piernas, en los pies. Y también, ¿no?, durante la insuficiencia venosa hay una mayor permeabilidad. O sea, los vasos sanguíneos permiten que el líquido salga. Y se acumula, pues, se acumula, pues, en los pies. Y ahí los tenemos, ¿no?, ya todos hinchados. Puede ser efecto de algún medicamento, también hay que considerarlo, ¿no? El uso de algunos medicamentos puede originar como efecto secundario por la hinchazón en las piernas y en los pies. Algunos se pueden mencionar, los anticonceptivos, medicamentos para el corazón, los esteroides, los corticoides. O bien, directamente los medicamentos para diabetes y antidepresivos también están provocando en algunas personas, ¿no? Habrá que analizar, habrá que descartar, ¿no? Pero observen, ¿no? Si después de tomar su medicamento se le hinchan los pies, pues, es bueno que lo comente con su médico para ver si se recambia la prescripción o a ver qué se hace, ¿no? Él debe de saberlo, seguramente, que puede tomar como decisión más apropiada para que se conserve la salud y recupere la persona. Bueno, pues, son algunos de los casos, ¿no? Hay plantas, claro. Ahorita que fuimos charlando, fuimos elaborando ya de una vez nuestra estrategia, ¿no? Para que de esta manera, pues, abarquemos la mayoría de las circunstancias, de las situaciones en las cuales, pues, uno presenta una hinchazón de nuestros tobillos, de nuestros pies. Y bueno, para resolverlo, ¿no? Ya vimos que tiene que ver la salud de algunos órganos, los conductos, venas arterias, también el corazón, la permeabilidad de las venas y las arterias, también. Bueno, todo esto se puede colocar en nuestra fórmula para resolver de esta manera que la persona, pues, no tenga hinchazón en los pies. Hay una acción terapéutica que tienen las plantas, muy conocida, antiestasis. Lo que significa es que va en contra de la acumulación de líquido en los pies. Lo drena. Por alguna mecánica que tienen las plantas biológicas, muy interesante, pues, permite que se esté drenando el líquido que está ahí acumulado, porque puede haber una infección, ¿no? Todo líquido estancado va a generar un problema más adelante, porque son condiciones muy propicias para los gérmenes. Por eso la persona que tiene los pies hinchados debe de permitir que sea más de 24 horas, porque si no, pues, ya amenaza que haya otra afección o una infección o cualquier otra, pues, mala noticia que pudiera presentarse, ¿no? Entonces, vamos a utilizar plantas de inmediato, ¿no? No hay necesario esperar. Si ya está, después de 24 horas la acumulación de líquido en los pies, están hinchados, decimos, están tumefactos. Recuerden también que las personas que tienen diabetes acusan de pies hinchados, que puede ser por el mismo fármaco, por la falta de sensibilidad que provoca en los nervios el tener este padecimiento en las extremidades inferiores, entonces nos va a percibir si hay una lesión, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado incluso para cortarse las uñas, porque puede ocasionar que haya una infección tremenda, severa, ¿no? Y bueno, esto es muy importante que siempre lo recuerde. Podemos controlar la diabetes, sí, claro. Podemos utilizar nuestros recursos para que de esta manera los subpulgocimientos vegetales pues hagan su trabajo. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de la hinchazón de pies, ¿no? De que no debemos de esperar. Que hay gente que dice, bueno, todas las tardes se me hinchan mis pies. Ahora ya se me hinchan todo el día. Sí, la situación se está poniendo más difícil, ¿no? Más complicada. Después la persona siente que ya no puede caminar porque tiene dolor, molestia, acalambramiento, hormigueo. Sí, la circulación está realmente comprometida porque pues la sangre pues está retenida, ¿no? no está subiendo, digamos. No está circulando adecuadamente y esto está generando mucho cansancio, mucho agotamiento, mucha debilidad en la persona. Y bueno, hay que atenderlo, hay que resolverlo, hay que drenar, hay que hacer que todo circule nuevamente porque de lo contrario pues se va complicando más. Ustedes saben que la sangre busca salida, o sea, un líquido, digamos el agua, siempre busca una salida, ¿no? Y bueno, pues muchas de las veces la salida que busca por sí misma y por gravedad, la sangre, en este caso, que es el líquido, pues va a ser a través de la piel, va a buscar por dónde salir, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí un pequeño orificio por el cual está drenándose sangre, se está infectando. Es una llaga exactamente pie diabético. Exactamente a la persona con diabetes que permite que esté estancado el líquido, estancada la sangre, estancada la pus también, ¿no? Porque después se descompone. Entonces se le hace una una llaga difícil de resolver hasta que no resolvamos lo de la hinchazón porque pues el líquido estancado tiende a buscar salida y lo está encontrando a través de algo que cada vez es más grande, ¿no? Se va haciendo más profuso, más ancho las llagas, ¿no? Bueno, si es en la vena entonces ocurre que es una situación en la cual tenemos una úlcera varicosa, o sea, en relación la úlcera con el sistema circulatorio, con la vena y también difícil de resolver, ¿no? O sea, finalmente vamos a tener ese tipo de orificios, ¿no? de escape de lo que se está acumulando, lo que está ahí estancado amén de que ya hay una dificultad que no hemos resuelto que es que la sangre transite y circule por todo el organismo llevando nutrientes, llevando oxígeno, no está funcionando, entonces hay que resolver. Y en este caso que utilizamos plantas que se destaquen para realizar esos servicios de manera eficiente, ¿no? Mejorar la circulación sanguínea es excelente, ¿no? Planta que también sea antiéstasis, que es este que circule la sangre, que circule los líquidos, que se deshinche, que se le quite lo tumefacto a los pies, así funciona. Una planta muy socorrida, vamos a mencionarla, es el palo de víbora, así se le llama, palo de víbora, bueno, nomás por su aspecto, ¿no? No tiene que ver nada con estos reptiles, pero bueno, así se le llama, porque pues es una planta que cuando se le quita la cascarilla tiene un moteado muy parecido, digamos, a la víbora de cascabel, ese tipo de triangulitos que se le dibujan, ¿no? Entonces, como es una planta tipo palmera, que se le quita se pela, o sea, porque la cáscara es como espinosa, ¿no? Como fibrosa, entonces se pela, y bueno, ahí vemos ya el palo, y tiene aspecto de qué? De víbora, pero no tiene nada que ver con los reptiles, pero es una cosa muy curiosa, cómo le ponen nombres a las plantas, pues la gente de campo, ¿no? Y así se reconoce, palo de víbora, pero también es reconocido por sus acciones terapéuticas que son múltiples y son de mucha ventaja, esta que les digo es algo que distingue mucho a esta planta, uno empieza inmediatamente a drenar más líquido, tonifica los riñones para que tengan más fuerza, también depure el hígado para que se encuentre sin congestión, para que igual labore ya de manera eficiente, no haya insuficiencia, entonces también lo que hacen, aparte de tonificar el hígado, de tonificar los riñones, es tonificar las venas, entonces empieza a drenar, empieza a trabajar todo el sistema, o en este caso varios sistemas a la vez para lograr el cometido, ¿no? que es deshinchar, desinflamar, se utiliza aquí, esta planta estupenda y muy socorrida, el palo de víbora, pero además tiene más propiedades, está con nosotros Maximino que nos platique más de las otras propiedades para que cuando tengamos la planta en nuestro, no sé, es importante, ¿no? tenerla en el botiquín herbal que en casa debe de haber, bueno, para saber para qué más sirve, ¿no? para qué otros usos, pues, esta planta nos puede ayudar a socorrer, bien, vamos a escuchar a Maximino adelante, bienvenido, te escuchamos. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación, el día de hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene el palo de víbora para nuestra salud, bien, pues, es una planta que nos va a brindar alivio si es que padecemos de algún problema o falla renal, recordemos que los riñones son los encargados de filtrar los desechos y además de desechar los excesos de líquido de nuestro organismo, entonces, cuando este órgano comienza a fallar, pues, los desechos se acumulan, es por eso que resulta de vital importancia que mantengamos este órgano en condiciones adecuadas y óptimas, resulta que si hacemos uso del palo de víbora, nos vamos a asegurar de cumplir con este objetivo, además de que nos aseguramos de eliminar cualquier tipo de infección renal, que normalmente a las personas que padecen ya de esta infección, pues, les causa dolor a la hora de la emicción, además de que este proceso se vuelve más frecuente y en pequeñas cantidades normalmente, lo cual se llega a convertir en algo estresante para la persona, porque sin importar la clase de líquido que ingiera, les hace ir bastante al baño, además de que una infección en este órgano ocasiona inflamación, lo cual claramente va a generar dolor, y no solo a la hora de la emicción, sino que también un dolor en los laterales de la espalda, por lo cual, pues, resulta fundamental tratar esta clase de infecciones, pues, con el palo de víbora, porque tiene propiedades benéficas como antiséptica, es tónico renal y además antiflogística, por lo cual, es ampliamente recomendada para tratar cualquier afección en los riñones, ya que siempre que lo empleemos, pues, va a revitalizar estos filtros que tiene el cuerpo, es una planta que tiene beneficios directos sobre el tracto digestivo, es especialmente recomendado para tratar problemas gastrointestinales, que denominamos así a todas aquellas enfermedades que atacan de forma directa al estómago los intestinos, y estas, recordemos, son causadas en su mayoría por bacterias, virus, o incluso algún alimento contaminado que no haya sido limpiado y desinfectado adecuadamente, un ejemplo de enfermedad gastrointestinal que podemos combatir con esta planta es la gastritis, y la colitis donde en ambas se presenta inflamación, claro, en la colitis la inflamación es en el colon, generalmente ocasiona, pues, por una infección, y un dato de bastante interés, es que afecta mayormente a las mujeres, y si bien en su mayoría las ocasiones se genera por esto mismo, por una infección en el colon, también se puede desencadenar por extrañimiento, por lo cual, pues, es de bastante utilidad usar el palo de víbora, porque va a favorecer a que el cuerpo realice una mejor digestión, donde nosotros interpretamos que el cuerpo no está absorbiendo los nutrientes que se están ingiriendo, por lo que no estamos aprovechando al máximo, entonces, hay que corregir al instante en que nos percatemos que sufrimos o padecemos de una mala digestión, y existen, pues, varios síntomas que son fáciles de apreciar, por ejemplo, la sensación de estar lleno, incluso si hemos ingerido poco alimento, tener un exceso de flatulencias o inflamación después de la ingesta, son síntomas que nos están indicando que hay que corregir nuestra digestión, bien pues, el palo de víbora va a estimular la digestión para que este proceso sea el deseado y que podamos obtener como fuente de energía a los alimentos, que se aprovechen todos los nutrientes, también es una planta con propiedades como tónico uterino y analgésico uterino, lo cual nos indica que trabaja de forma directa sobre la matriz de la mujer, especialmente para sacar la frialdad, para cuando exista una inflamación de este órgano hueco, donde recordemos es el lugar donde se desarrolla el feto y cuando existen problemas de frialdad en la matriz, pues, viene acompañado de síntomas, por ejemplo, un trastorno que afecta a la menstruación como la dismenorrea, donde el flujo es excesivo y además de que viene acompañado de la expulsión de coágulos de sangre, es a causa de que los periodos de la mujer suelen ser de bastante intensidad, además de que viene acompañado de calambres, pero una excelente noticia es que el palo de víbora es un regulador menstrual, entonces va a ayudar a que todas las mujeres que siempre han tenido un periodo irregular o que a causa de alguna condición médica se hayan vuelto irregulares, su cuerpo se encuentre en homeostasis, lo que significa que tiene la capacidad de mantener una condición interna saludable, el palo de víbora es una planta estrogénica, por lo cual va a ayudar bastante a que las mujeres logren regular sus hormonas y así eviten trastornos de esta clase, hormonales y sus consecuencias, por ejemplo, un aumento no deseado de peso, problemas de acné e incluso la debilidad muscular que se llega a presentar en muchas ocasiones. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando acerca de cómo deshinchar las extremidades inferiores, nuestros pies que se andan hinchados, ¿no? Bueno, generalmente no está avisando nada malo, pero igual si dura, si, estamos ahí con los pies hinchados varios días, pues ya la situación se está comprometiendo, tenemos que buscar cómo resolverlo, cómo atenderlo, ya analizamos algunos casos en los cuales se hinchan los pies, vamos descartando y generalmente nos quedamos con una disfunción que puede ser hepática, que puede ser renal, hay que resolverla, ¿no? hay que atender bien esos riñones, ese hígado, hay que controlar la diabetes y de esta manera pues vamos avanzando bastante, ya estamos listos aquí para elaborar sus fórmulas, fórmulas herbales, fórmulas con suplementos también, acompañando las fórmulas herbales para que de esta manera complementemos bien, hagamos el equilibrio, la simbiosis para obtener buenos resultados, si usted nos requiere una fórmula, le recuerdo que necesitamos que también acompañada su solicitud pues venga también un correo electrónico a donde enviarla porque si no aquí se queda y así la mandamos pronto, de inmediato para que usted inicie su tratamiento igual, de la misma manera, rápido, ¿no? Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que te la encuentre disponible para que entonces si desea pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula o conocido a un cercano mandarle su fórmula o bien si así lo desea también adquirir la fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos se les manda directamente a su domicilio y el envío no cuesta el envío es gratuito y se manda a cualquier parte de la república sin costo extra bien la página para que la visite anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx te recuerdo que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel o a través de facebook también puede comunicarse el ángel de tu salud de méxico si con las palabras usted ingresa a nuestro facebook y ahí nos comunicamos ahí nos platicamos aceptamos sugerencias observaciones y demás bien vamos a dar los números telefónicos de nuestros patrocinadores tienden en ixtapalapa ciudad de méxico ixtapalapa ciudad de méxico tienda ubicada en la calle enrique corona número 14 casi esquina con la avenida ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y las tensiones de lunes a sábado en xochimilco avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerradas de morelos y calle cautemo a dos cuadras de la estación del tren higero estación xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en xochimilco en la ciudad de méxico en circunvalación centro de asesoría herbolaria en la avenida anillos de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuna cerca del metro estación merced anotamos el número telefónico para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en la merced ciudad de méxico bien en zompango tienda autorizada plaza joven número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morenos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción esto es en zompango esto es en zompango el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en centro cultural termes ciudad de méxico en la ciudad de méxico avenida coctemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja de la ciudad coctemo entre poligüemas centro cultural termes a un lado de la estación de metro estación cautemo anotamos el número telefónico para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro cultural termes paradero del metro zapata también en la ciudad de méxico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac teléfono para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 paradero del metro zapata bien esos son nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra fórmula del día que básicamente es para la hinchazón de tobillos cuando uno tiene los pies más pesados o llenos de líquido se presenta dolor enrojecimiento intenso o dificultad para caminar generalmente surge a final del día puede ser los adultos gente de edad o mujeres embarazadas hay cansancio excesivo a veces como que nos falta el aire hay a veces como sensación de presión en el pecho sensación de hormigueo hay un enrojecimiento a veces hay fiebre baja los líquidos no son eliminados adecuadamente por la orina por lo tanto hay una disminución de la cantidad de orina incluso a veces hay hinchazón de la barriga o la piel y los ojos están amarillentos bueno vamos a utilizar nuestra formulación vamos anotando que plantas vamos a ocupar son las siguientes utilizamos tlanchichinole majagua té verde estandarizado escamonea cachalogual palo de víbora nuevamente tlanchichinole majagua té verde escamonea cachalogual palo de víbora desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toman como agua de uso así mismo se hacen pedilubios o se meten los pies en unas tinitas en unas palanganas que quepan bien agregamos agua para que se complemente puede ser alternativo que quiere decir que caliente y frío podemos meter los dos juntos a lo caliente un ratito que no se queme claro que no se lastima la persona y luego en el frío para que sea más rápido el efecto esta alternancia da mucho bienestar bueno pues ahora vamos a utilizar también nuestra formulación con cápsulas anotamos utilizamos quince en indio faciolamina agar agar con tirosina malanga con manganeso nuevamente quince en indio faciolamina agar agar con tirosina malanga con manganeso bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento pasemos a la elixir el adicional del día este es para coadyuvar con la formulación o bien para utilizarlo para fortalecer el sistema inmune sistema renal y sistema hepático utilizando el elixir que contiene calanchoe elixir con calanchoe la clave dieciocho cero tres clave dieciocho cero tres no se lo olvide se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día una vez a levantarse vasito dosificador antes de acostarse otro esto es diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí a su disposición listos para elaborar las fórmulas que usted necesite entonces pues vamos a recibir las llamadas telefónicas iniciamos buenos días con quien hablo con Olga Cardona Hernández doctor bien a tus órdenes sí mire tengo sesenta y tres años sí peso cuarenta y ocho kilos y mido uno sesenta y dos sí traigo tengo lupus y problemas circulatorios muy serios pero algo que últimamente me ha pegado muy fuerte desde hace poco más de un año es que en el útero traigo líquido con pus y quiste en el ovario izquierdo para lo cual ya tomé tratamiento de aquí que me ha ayudado a estar eliminando esa puse ese líquido pero muy lentamente apenas unas gotitas durante durante el día se me pone la matriz inflamada saliente me arde en las piernas pues siento lo mismo y los pies aunque por el lupus y los problemas circulatorios de por sí me duelen los pies y piernas cuando tengo estos síntomas del útero pues como que se acentúa más y al mismo tiempo cuando siento esto me entra un nerviosismo enorme mucha ansiedad y por lo tanto mucho decaimiento en cuanto al lupus pues siento mucho dolor en cuello hombros brazos y piernas y pies y los problemas circulatorios que incluyen síndrome de reino tengo muchas varices delgaditas y gruesas pues también me arden los pies me duelen incluso tuve un infarto en un ojo hace unos tres años en el ojo izquierdo y perdí la visión central me la paso con los ojos llorosos casi siempre y se me limpian solo después de mucho rato retiro unas lagañitas finas sí esos son mis problemas doctor bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente lleva T triqui salvia dulce boldina palo azul cardosanto ambrosía menciono otra vez T triqui salvia dulce boldina palo azul cardosanto ambrosía mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso no vamos a cambiarlo antes de cada alimento te repito antes de cada alimento ahora sí vamos a ocupar ya suplementos para apoyar el tratamiento vamos anotando vamos a utilizar licopeno ácido glutámico también luteína también y utilizamos sábila y olivo fue lo siguiente licopeno ácido glutámico luteína sábila y olivo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con silvestre chávez doctor a ver háblame más fuerte silvestre a tus órdenes mire este hablé con la señorita cerrado yo lo oigo todos los días que amable gracias ah bueno saludos para los amigos de por allá lo que tengo dime que tienes dímelo fuerte si mire tengo un colitis yo creo que es del lado izquierdo donde termina el como se llama el abdomen si me duele la semana pasada estuve bastante mal este tuve que ir a ver el doctor pero como soy diabético ya no quiero tomar tantas pastillas si ahora voy a probarlo ahí con usted si está bien me dieron una para porque como estaba yo estreñido si el bromuro de fina finaverio creo que se llama bueno ya no quiero tomar tantas pastillas me dieron otra también de de cine práctico no sé qué hacer no yo te voy a dar plantas no te preocupes lo vas a resolver bien si le decía a la señorita que tengo o sea me dan piquete en la plata de los pies ya tengo como 20 años con la diabetes soy hipertensio y este y orino mucho en la noche en la noche y a veces hasta en el día si te escucho bien si entonces le digo eso es lo que ahorita lo que me preocupa es que son las prioridades de lo que tengo bueno que edad tienes tengo 72 años cuánto pesas 63 kilos y mido 1 63 bueno pues hay que hacer la fórmula entonces entonces lo principal es que hay que resolver los sistemas digestivos que está incorrecto no tienes colitis vamos a abocarnos a eso claro tienes diabetes también bueno entonces sería lúpulo vamos anotando la fórmula palo de jilote palomina zaval alpiste canadiense también enebro fue lo siguiente fue lúpulo palo de jilote palomina zaval alpiste canadiense enebro reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas ahora vamos a ver qué cápsulas vamos a ocupar para atenderte debidamente bien utilizamos entonces alfa-linolico con vitamina A sería lo primero romasa con vitamina B9 también ocupamos arándano rojo también necesitamos otra más sábila y olivo bueno vamos a mencionarlo otra vez para estar seguros entonces empezamos con alfa-linolico con vitamina A esa fue la primera romasa con vitamina B9 luego arándano rojo y al último sábila y olivo bien una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo bien me despido con una frase de Napoleón Gil tu gran oportunidad puede ser justo donde te encuentras ahora hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 de tu salud el ángel de tu salud Gracias.